¿Qué es la justicia penal colaborativa? Bajo el término justicia penal colaborativa, pretendemos englobar una serie de prácticas, de dinámicas, de procedimientos, de actuaciones, que en el ámbito de la justicia penal se vienen desarrollando en los últimos años en todos los países del mundo, con una finalidad clara, y es que la única forma de resolver los conflictos de naturaleza penal no sea la actuación de los órganos jurisdiccionales, y bien con carácter alternativo, con carácter complementario, podamos encontrar determinados mecanismos, instituciones dinámicas que hagan que al fin y a la postre esa justicia penal mirada de forma completa, de forma compleja, de forma integral, pueda ser muchísimo más efectiva. Por lo tanto, cuando hablamos de justicia penal colaborativa, lo que vamos a estudiar en las distintas materias de este curso son todas esas manifestaciones que poco a poco se van inoculizando en nuestros ordenamientos jurídicos y que están relacionados con el término colaboración. Acudir a mecanismos o instituciones de justicia colaborativa tiene como objetivo fundamental que la resolución final de esos conflictos sea lo más eficiente posible en la utilización de los recursos, en los trámites llevados hasta alcanzar la misma, en la participación que vayan a tener los distintos sujetos y sobre todo en la solución final que se alcance. Siempre que hablamos de acuerdo, de colaboración, de pacto, de negociación, estamos hablando de vías de diálogo, de vías de consenso, de vías de aceptación, en unos casos de responsabilidades, en otros casos de las consecuencias jurídicas. En última instancia, de lo que estamos hablando es de formas distintas de practicar el derecho, de formas distintas en las cuales, perdón, los profesionales del derecho pretenden alcanzar la solución final de la misma. Soy Nicolás Rodríguez, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca y dirijo el curso superior sobre justicia penal colaborativa.